Música 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 ¡Echale malito! Todo el mundo aprueba el árbol de la música ¿Va? ¡Va! Música 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 se estaba aplando y aplando y está más bueno que mi vieja sucio ay gracias por recordarme que tengo que hacer malabares ya ni los quería hacer ahora si damas y caballeros lo que tanto están queriendo ver ustedes mi gran número de malabares ya se les había olvidado que mechichito eres ya voy con dos damas y caballeros para todos ustedes el número presentado de Diabolos presentado por mi para todos ustedes que son ustedes y decimos música maestro una tranquila y suave para que no vean los cada vez Me acabo de recordar algo. ¿Tú ahora quieres una película de Titanic? ¡Sí! El que no la haya visto, ni moro. Pero no le vamos a contar todas tres horas. ¡Dura un montón, no manches! ¡Explíquenles la película de Titanic! ¡Vamos a hacer la representación de Titanic de los últimos momentos de lo que fue el barco cuando son días! Para eso, cuando yo diga el barco chocó, todo el mundo le va a hacer crash. ¿Cómo le van a hacer? ¡Crash! ¡Exacto! ¿Y luego? ¿Qué se me ocurre? De donde está la amiga que está haciéndole como exorcista... ¡Alse la mano, señora! ¡Alse la mano! ¡Alse la mano! ¡De donde está la señora, así derechito, a donde está la amiga que está cargando a su nena! ¡Así! ¡Todos ustedes van a levantar las dos manos, las dos manos para arriba, de ahí para atrás! ¡Todos las dos manos arriba! ¡Las dos manos arriba! ¡Bien, bien! ¡Vamos todos! ¡Las dos manos arriba! 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 levanten las manos y hagan así ustedes se van a estar ahogando ustedes todos los que quedaron aquí en la de estas y ustedes se recargan nada más así recárguense ustedes ya están buenos y yo tengo yo tengo a alguien que va a ser bien chido y él va a ser el chirenito yo te voy a decir quien le va a ser más chido la comadre no, la comadre está allá atrás no, usted recorrezca así es y él era a ella era a ella no le pongas a todos en la placa no me diste gorda como tú no te lees tengo que responder no bueno, era tú tú manita tú manita ya cuando yo te diga yo no voy a sacarlas del micrófono y le haces así y te vas a sentar y le haces esto es lo que vas a sentar y allá atrás el amigo de cuadritos el que se abraza solito oh sí bueno, tú desde allá y al último nos gritas hay alguien mira hay así hay guax hay guax hay guax y conmigo otros mexicanos así son para los mexicanos bien orgullosos de tener mexicanos jamachos a ver you, my friend un poquito de inglés un poquito de español vamos igual bueno tú ya no te mandas más si hay alguien con vida salen conmigo exacto pero un poquito más duro como si fuera sobre grita así como hombre y ya después siga siendo normal ahora sí todos vamos a decir luces cámara y bien fuerte decimos acción y empieza la película ¿vale?